El club La Prensa trabaja a doble turno para el inicio de la Liga del Fútbol de Salón Nacional. El escenario deportivo que utiliza es el Coliseo Central. Hasta el momento no llegaron los refuerzos para unirse al trabajo, ni tampoco tienen la fecha del inicio del campeonato. Esperan la invitación para participar del cuadrangular que se realizará en Mendoza, Argentina, donde confirmó la participación el equipo recién ascendido a la Liga del Fútbol de Salón Boliviano. Marcelo Guayar nos informa del trabajo que realizan. El tema de los refuerzos tenían que llegar hoy día, pero por tema de los estudios para venirse con todos los papeles, todas esas cosas, el día miércoles, Dios mediante la Virgen ya llega. El tema de la empiece del campeonato no sonó nada todavía por acá, nosotros venimos trabajando muy normalmente, esperando el campeonato en la fecha que se larguen, estar atento para todo, y mientras tanto vamos a estar haciendo partidos amistosos. El día jueves posiblemente tenga un partido amistoso con Independiente, voy a hablar con el técnico, para que hagamos un tema de movimiento, aparte un equipo que está bien físicamente, nos va a servir de mucho como para mí como para el club Independiente también. Los Bepo, ¿qué se tiene programado para estas jornadas? Sé que están trabajando doble turno. Sí, estamos trabajando doble turno, esperando la invitación del cuadrangulado que se va a hacer en Mendoza, y creo que va a ser en Semana Santa, y si se llega la invitación, bueno, viajará por la prensa para Mendoza a jugar el campeonato, para que a la vez, para ver cómo están los chicos en partidos internacionales, y para ver también como Timber jugadores también. He visto que hay chicos nuevos que se incorporaron al trabajo. Sí, son chicos jóvenes de 16, 17 años, me gusta trabajar mucho con la juventud, que pasa que son chicos que tienen que trabajarlos para un futuro, que te van a servir más adelante, ¿viste? Entonces, qué más lindo que vayan agarrando de experiencia, incluo la prensa, ¿no? ¿Esto va a servir también para afogiar a la gente? Sí, para mucho, para mucho, ¿viste? Lo importante es que ellos mismos se pongan a seriedad y aprovechen los entrenamientos día a día. Eduard Chavarría está con baja por lesión y espera recuperarse para comenzar el trabajo. No, más que lesionado, enfermo, ¿no? Este cambio de clima, la lluvia, anda afectando un poco, creo que somos dos afectados del equipo, pero ya mejorándonos, ya en la última etapa de la enfermedad para volver ya con todos los entrenamientos en los próximos días. Bueno, creo que hay mucha ansiedad por llegar al comienzo de la liga, ¿no? No, eso sí, más creo que emoción, un poco de desesperación, ansiedad, porque ya sea el momento de jugar. Es algo que nosotros siempre hemos soñado, ahora ya estamos, ya solo nos falta el día que empiece solamente. No, con todas las ganas, motivados, los muchachos siempre con una sonrisa en la boca, no venían a entrenar, a hacer lo que nos gusta, y más ahora en una instancia tan importante. Se está entrenando en este escenario deportivo, ¿no va a ser el que van a utilizar para el campeonato o no sirve? Sí, no sirve, lo importante es estar en movimiento, no quedarnos parados, y por ahora según el cuerpo técnico lo que nos informa es que vamos a estar entrenando aquí todo lo que es la parte física. Una vez que empecemos a hacer fucsar, partidos amistosos y demás, vamos a trasladarnos al Coliseo Americano, 15 de abril, donde es ahí donde vamos a desarrollar los partidos de local. Mauricio Ríos ya está con residencia en Yacuiba y trabaja con normalidad. Sí, ya estamos ansiosos porque ya empieza la liga, que estamos preparándonos mucho para dar un buen papel. ¿Cómo están los entrenamientos? ¿Doble turno? Sí, doble turno, cansador, pero no tenemos que hacerlo, porque tenemos que hacer un buen papel, todo eso. ¿Cómo hiciste? ¿Te viniste a vivir a Yacuiba ya? Sí, no, ya me he venido definitivamente a vivir aquí, a estudiar todo, y a quedarme nomás aquí, ¿no? Ya no hay vuelta atrás a Tarija. ¿En qué colegio estás? En el Busch, en el Busch. Bueno, también a pensar en todo lo que va a ser el Busch en las Olimpiadas, ¿no? Ah, claro, eso sí, ¿no? También. Sí, sí. Y...